Bien, las dos en punto. Estamos en Ginás del Vallés con un monográfico de la inteligencia activa clínica. Haremos tres presentaciones, una visión general que la haré yo. Después la doctora Ana Albi presentará lo que son las variables de la inteligencia activa y las pestañas. Y por último la doctora Elvira Franco nos explicará cómo funcionan los programas en la inteligencia activa. La idea que tenemos hoy es hacer una visión general de toda la inteligencia activa y en una posterior videoformación lo que plantearíamos sería hacerla más práctica sobre situaciones de ejemplo donde explicaríamos todo lo que vamos a explicar hoy. Con lo cual tampoco os preocupéis si veis mucha cosa en poco tiempo pero la idea que tenemos es dar una visión global de qué es lo que está dando de sí la inteligencia activa. La inteligencia activa entró hace cinco o seis años en el ECAP. Es decir, ya tenemos una experiencia con ella pero hay cosas que no las acabamos de utilizar o no las conocemos suficientemente o hay profesionales que se han incorporado posteriormente y entonces la información que tienen de la inteligencia activa no es completa. La definimos como un sitio del ECAP, una parte del ECAP donde quedan centralizadas todas las actuaciones y los datos de registro a las variables del paciente y donde podemos hacer un seguimiento. Sería como el panel de control del coche con tantas luces y tantos datos. Esa sería un poco la idea pero la diferencia de inteligencia activa es que no es fijo. Los datos varían en función de una serie de características como un escenario cambiante del paciente. Es decir, no es lo mismo que sea varón o sea mujer o que tenga un asma o que sea hipertenso o que sea un niño. Es decir, las variables que van apareciendo en la inteligencia activa van cambiando en función de la situación, del estado del paciente. Es decir, que tenemos por una parte un módulo que nos va a dar toda la información necesaria con una visión y que va cambiando. La entrada, todo el mundo sabe que es por este icono que es una letra gamma. Ya se puso una letra diferente para dar una visión de que era algo diferente. Y al entrar, entramos en la inteligencia activa pero no hace falta que salgamos de la inteligencia activa. Es decir, la inteligencia activa está montada de tal manera que podría ser la puerta de entrada de cualquier visita. Es decir, cuando entramos en el paciente si en lugar de entrar por el seguimiento clínico que el 99% de los profesionales entramos por el seguimiento clínico entráramos por la inteligencia activa ya tendríamos toda la información del paciente toda la información, todo lo que hay pendiente cómo están sus variables, cómo está su tensión cómo está su actividad física, lo que sea. Si entramos de esta manera no se nos olvidarán cosas y no nos pasará que se nos ha olvidado incluso de que se nos había olvidado es decir, que al final el paciente ha marchado y no hemos hecho un seguimiento de la hipertensión en una consulta espontánea. Esa es un poco la idea. La puerta de entrada del ECAP tendría que ser siempre por inteligencia activa. Desde aquí no hace falta que salgamos porque tenemos posibilidad de ir al seguimiento clínico de anotar notas en el seguimiento clínico sin más sin ver nada más podemos ir al seguimiento de los hospitales sin necesidad de salir de la inteligencia activa o ir al módulo de prescripción podemos prescribir y al salir volvemos otra vez a la hoja de inteligencia activa lo mismo en la historia de prescripciones las analíticas aquí podemos ver las analíticas o hacer una petición y también podemos hacer una petición en la misma hoja de la inteligencia activa ahora os explico cómo sin necesidad de ir a la hoja de petición de laboratorio. Hay variables por ejemplo como la evaluación de la anemia que con el botón derecho siempre el botón derecho con el botón derecho nos permite únicamente clicando petición express hacer la petición esta petición ya está hecha de la anemia si queremos ver qué es lo que ha hecho la inteligencia activa iríamos a la petición y veríamos que ha hecho una petición de anemia ferropénica seguimiento de cuatro meses es una de las posibilidades que tiene la inteligencia activa hay variables que lo dan otras que no también podremos hacer la petición de la orden clínica podremos ver un electrocardiograma ver la espirometría o el fondo de ojo estas tres probas van ligadas al nuevo módulo de gabinete siempre ya no sale el antiguo desde inteligencia activa está linkado al nuevo también podemos ir al módulo IT a las vacunas los informes importante aquí podemos ver todos los informes que tiene el paciente tanto informes del módulo colaborativo que serían los electro los informes del hospital de Vallebrón los informes cargados en HCnet y también podríamos acceder a los demás informes de documento de usuario informe clínico informe social informe de enfermería también podemos acceder a las visitas desde aquí no hace falta salir de inteligencia activa tanto las visitas históricas como dar programar si vamos a programar desde aquí o hacer una consulta desde aquí desde aquí sin necesidad de salir a la hoja principal de la lista del día también podemos mandar una tasca administrativa protocolo de mensaje introducción voluntaria de embaraz ASIR valoración de enfermería PLA de curas consulta espontánea todo PLA de intervención el PIC y el informe del PIC y también podemos acceder a HC3 al módulo colaborativo que sería el seguimiento clínico compartido de H del IGS y si fuera poco tenemos también la posibilidad de las fuentes de información que son estos libros que hay aquí donde podemos ver pues desde consejos a los pacientes desde consejos de la CANFIC hasta el Harrison Online Volting Rock vamos lo tenemos todo 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 además tenemos la posibilidad que ya en su momento se hizo una explicación pero lo volveremos a explicar otro día la posibilidad de hacer desde aquí petición express que es básicamente o bien desde aquí generar una orden clínica o generar una analítica o generar un papel donde le demos al paciente para darle un recuerdo de una actividad o generar una visita virtual todo esto acabará en una agenda si está parametrizado ya explicaremos en otra sesión cómo se puede hacer también tenemos las pestañas la doctora Ana Alvin nos explicará cómo movernos sobre pestañas y sobre variables y la doctora Elvira Franco nos explicará los programas y guías de práctica clínica que corren con la inteligencia activa también deciros que en el interrogante tenéis una explicación de los colores y lo que nos irá explicando la doctora Ana Alvin y por último deciros que siempre hay muchos programas pero en el ECAP la letra F1 nos permite cuando vamos a la pantalla nos permite la ayuda y se ha creado una ayuda que es muy reciente de final de año sobre la inteligencia activa os aconsejo que os la miréis porque son 23 folios nosotros lo hemos mirado para la videoformación de hoy y la verdad es que hemos aprendido cosas que no sabíamos os dejo con la doctora Ana Alvin